Hola, en este vídeo me gustaría hablarte de una anécdota que tiene que ver con el pueblo en donde yo me crié, en el pueblo en donde pasé mi infancia y mi adolescencia, es un pueblo de Galicia, de la provincia de Lugo, y concretamente con un vagabundo que vivía en ese pueblo cuando yo era niño. Este vagabundo se alimentaba de lo que le daban los vecinos de comer y no tenía casa, entonces dormía en concretamente un payeiro. Un payeiro es como un montón de paja de hierba seca que se utiliza normalmente la gente que tiene ganado para darle a lo largo del año esa hierba seca al ganado. Los payeiros tienen una característica que es que son muy acogedores porque te guardan mucho del frío, por ejemplo, la hierba seca conserva mucho el calor, entonces si te sientas en un payeiro te sientes muy cobijado, muy calentito también. Y otra de las cosas que recuerdo de los payeiros es que tenía un olor extraordinariamente agradable a hierba seca. Es que es una de las cosas que más recuerdo de mi infancia, ese olor a hierba seca y cuando estabas en un payeiro te encontrabas como si no hubiera ningún problema en la vida, cobijado, muy muy a gusto. Y este payeiro era el sitio donde utilizaba el vagabundo para pasar las noches, para dormir. Y cuenta la historia que una de esas noches un ratoncito de estos de campo le estaba caminando por el cuerpo al vagabundo mientras estaba dormido y le hizo caquita, le hizo caca aquí en la puntita de la nariz. Y cuando el vagabundo se despierta por la mañana dice, ¡Oh! ¡Qué mal huele en este payeiro! ¡Qué mal huele! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Y tomó la decisión de marcharse al payeiro de otro de los vecinos, otra casa, pues que estaba como a unos 100 metros o así, y pasar las noches siguientes en ese otro payeiro. Pero al llegar a ese otro payeiro con la caquita todavía ahí, hacía, ¡Oh! ¡Qué mal huele en este otro payeiro! ¡Qué mal huele en este otro payeiro! Yo no puedo pasar la noche aquí, yo me voy a ir a otro payeiro diferente. Entonces, cuando llegaba el tercer payeiro para pasar la noche en el tercer payeiro, seguía diciendo, ¡Ay! Este payeiro, este payeiro también huele fatal, huele muy, muy, muy mal. Al cabo de muy pocos días, el vagabundo empezó a pensar que lo que olía mal no eran los payeiros, era mi pueblo por completo. Entonces decidió, ¿el qué? Pues mudarse o cambiarse al pueblo vecino. Un pueblo que estaba a unos 10 kilómetros, pues se puso a caminar, a caminar, a caminar, hasta llegar a ese pueblo vecino, en donde decidió también buscar un payeiro para pasar las noches. Y empezó a buscar uno, a buscar otro, a buscar otro, y en todos le parecía que olía fatal. ¿Vale? Se había mudado, se había cambiado para dejar de sentir ese olor, pero olía también fatal en todos. Hasta cuenta la historia que en una noche muy, 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 muy fría del invierno de la provincia de Lugo, en Galicia, este vagabundo se resfrió y en un estornudo, ¡Ah, sí! Tiró la caquita del ratón y se la echó de encima, se la quitó de encima, y a partir de justo ese día, el vagabundo dejó de tener esa sensación de que olía mal en los payeiros o incluso en el pueblo, y por lo tanto dejó de cambiarse de un payeiro a otro, dejó de cambiarse de un pueblo a otro, buscando un sitio en donde dejase de oler mal. Bien, quiero contarte esta historia, porque en la consulta de psicología hemos visto decenas y decenas de veces de gente que estaba atravesando por situaciones problemáticas en su vida, pues por ejemplo, por momentos de depresión, momentos de insatisfacción en la vida, momentos de baja autoestima, momentos de problemas en las relaciones con los demás, por ejemplo, en las relaciones con los amigos, en las relaciones con la familia, en las relaciones con el trabajo, y el primer impulso que hace la gente de normal, lo que hemos visto en la consulta, es el impulso de, pues me voy, ¿no? Pues no sé, es, pues tengo broncas con mi pareja, por ejemplo, pues me voy, pues tengo broncas con mis padres o tengo broncas con mis hijos, pues me voy, pues tengo broncas en el trabajo, pues me voy, ¿no? Esa tendencia humana, muy frecuente y muy habitual, es la que llevaba a cabo el vagabundo, ¿no? El decir, pues me voy, pues me cambio. Y si te paras a pensar un poquito en la historia, te darás cuenta de que el problema no estaba realmente en donde vivía. El problema no suele estar en el pallero, el problema suele estar en algo que tú llevas encima. El vagabundo lo llevaba en la puntita de la nariz, pero nosotros, las personas en general, llevamos nuestros problemas en la mente. Entonces, del mismo modo que al vagabundo se le fue el problema cuando echó el verdadero problema para afuera, párate a pensar si tú tienes estas ganas de cambiarte de vida, el huir, el escapar, el marcharte a otro sitio, párate a pensar si acaso no llevarás el problema contigo. Porque si el problema está en tu forma de pensar y tú te llevas el problema contigo, el problema va a volver a aparecer con la pareja nueva, en el trabajo nuevo, con los amigos nuevos o en cualquier sitio en donde estés de nuevo. Por lo tanto, la idea o la reflexión de buscar un psicólogo que te ayude a analizar cuál es tu forma de pensar y a solucionar, si en la forma de pensar de ese problema, a solucionar realmente ese problema en donde esté, puede ser una grandísima idea. Ya sabes que si quieres solicitar consulta, nosotros estamos en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, si te metes en miconsulta.es puedes ver más información. Gracias, hasta luego.